El señor Sander Narváez y yo me canto. Mosa, mosa, tan maravillosa, eres muy golosa, eres muy melosa, pero me mantienes, das lo que quieras, soy feliz. Mosa, mosa, dame de tu boca todo lo que comes, carne, patacones, yuca, camarones, café con molones, ya dormí. Mosa, mosa, eres vanidosa, a veces pareces la pantera rosa, sin embargo yo me animo por ti. Mosa, mosa, pide lo que quieras, pero dame plata por lo que más quieras, sácame de aquí, llévame a San Golquín. Mosa, compárteme tu sueldo, dueño de este auto quiero ser. Ay, dame ropa, zapatos ternos, quiero un chequecito al mes. Mosa, mosa, eres misteriosa, a veces pareces la dama de Rosa, sin embargo yo me animo por ti. Ay, mosa, mosa, pide cualquier cosa, pero nunca pidas que deje a mi esposa. Rosa es mi mujer y otra vez va a París. Ay, mosa, dame hoy a tus aves, dueño de este auto quiero ser. Ay, ya, 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 dame, dame las llaves, de uvas te llevo a los motes. Mosa, mosa, eres vanidosa, a veces pareces la pantera rosa, sin embargo yo me animo por ti. Ay, mosa, mosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Yo soy chido, pero rico al fin. Rico al fin. Qué rico al fin. Ay, qué rico al fin. Goza, goza, ay, goza, 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 moza.